Paz, 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 frío, nadie es alegría, bailamos con el día, que estoy conmigo paz, 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 paz. Y nadie, nadie, y nadie nos va a parar. Y nadie nos va a parar, nos va a parar, nos va a parar, nos va a parar. Y nadie nos va a pagar, el mundo va a pagar, el mundo va a pagar Vanando por la vida, que al fin te veo, cuando te me acercas Yo no lo creo, llegaste a mi vida, y yo te veo Y nadie nos va a pagar Vanando por la vida, que al fin te veo, cuando te me acercas Y nadie nos va a pagar Y nadie nos va a pagar